Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Libra, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta tercera semana del mes de febrero y vamos a mirar qué energía nos quieran estar regalando los ángelitos para esta semana. Vamos a mirar para este signo hermoso, hermosísimo signo de Libra, que es un signo de equilibrio, que es un signo de trabajo, que es un signo de lucha, que es un signo de creatividad total y absoluta. Vamos a mirar a ver qué nos pudieran estar queriendo decir estas cartas de los ángelitos para este divino signo del zodíaco, que es el signo de Libra. Vamos a mirar qué energías vienen para ustedes para esta semana. Bueno, viene la carta de la fortaleza. Es como si algunas personas del signo Libra hubieran librado ciertas batallas en el pasado relacionadas con la parte afectiva como con también la parte familiar. Y aquí esta carta les está queriendo decir a las personas del signo Libra que toda la vida es pasajero. Toda situación, circunstancia pasa por alguna lección que pueda estar escondida detrás. De esta circunstancia nada es eterno y todo en la creación cambia, evoluciona. Así que estoy viendo que las personas del signo Libra en esta semana van a estar muy fuertes, van a estar con una fortaleza total. Van a estar luchando por sacar adelante proyectos en la vida, por sacar adelante nuevos logros. Si alguna persona del signo Libra en este tiempo no tiene trabajo, es como si en este tiempo fuera a tener trabajo o cambiar de trabajo porque ha venido luchando. Ha tenido muchísima fortaleza por salir adelante frente a algunas circunstancias que incluso hayan sido un poquito dificultosas en el pasado. Voluntad. Mira esta carta tan bonita. Personas del signo Libra. Con voluntad, amores míos, ustedes se van a dar cuenta que con voluntad para esta tercera semana, el mes de febrero, van a encontrarse con que pueden crear cosas duraderas y permanentes. Mira esto. En la vida las cosas duraderas y permanentes se construyen lentamente y con bastante voluntad con firmeza. Puede ser el comienzo de un gran amor, como puede ser también el comienzo de un emprendimiento. O puede ser la voluntad de querer sacar adelante, por ejemplo, una compra relacionada con una vivienda o con algún bien material. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo Libra, que quisieran querer sacar adelante un proyecto. Allí algo importante que puede estar viniendo de manera muy positiva para ustedes. Viene una carta que me encanta y es la carta de la prosperidad, amores míos, del signo Libra. La carta de la prosperidad. Estoy viendo que la abundancia y la prosperidad van a ser parte de las personas del signo Libra en esta tercera semana. Como que han venido trabajando con mucha voluntad con respecto a algún proyecto, con respecto a algún trabajo, incluso con respecto a algún emprendimiento y les viene prosperidad. Algunos de ustedes puedan estar experimentando un cambio de trabajo o un ascenso en el trabajo. Así que veo dinero y veo plata, lo cual me encanta para este hermoso signo Zodiacal, que es el signo de Libra, que si uno se pone a mirar normalmente las personas del signo Libra para que se quede sin trabajo. Es algo muy complicado porque trabajan siempre como hormiguitas. Esto es algo muy positivo. Renacimiento. Estoy viendo renacimiento para este signo de Libra. Renacimiento porque, mira esto, recuerda que siempre hay un amanecer y el sol sale hermoso todos los días de la vida anunciando un nuevo nacimiento. Y esto significa que para ti cada día debe ser concebido como un nuevo nacimiento para las personas del signo Libra. Estoy viendo que vas a tener oportunidades nuevas, renacimientos, vuelve y lo repito, pueden ser relacionados con respecto al tema del amor o con respecto al tema económico. Tú sabrás cómo te resuena en tu vida particular, personal. Fidelidad. No, estoy viendo una lectura muy linda definitivamente para las personas del signo Libra. Fidelidad. Fidelidad. Esta carta nos pudiera estar hablando de un amor hermoso, de un amor romántico que pudiera llegar por justicia divina a ti. Fidelidad. Y aquí te está diciendo que el amor es la fuerza que anima al universo. Así que es como que en esta época te vas a sentir muy completa, muy completo, muy tranquila, muy tranquilo, muy fiel a tus convicciones, a tus creencias y muy fiel a ti mismo, a lo que tú piensas. Como que nadie te saca de allí. Entonces estoy viendo fidelidad desde dos aristas, desde dos circunstancias. Entonces, fidelidad relacionada como con un amor bonito que viene entrando y fidelidad como con el carácter que se necesita para siempre luchar por el criterio que uno tiene como persona. Eso es lo que estoy viendo con respecto a esta carta. Bueno, que es la carta de la fidelidad para este hermoso signo zodiacal de Libra. Vamos a mirar para mi signo Libra, para las personas del signo Libra que en este tiempo, en este espacio, en este ahora, estén solitas, solitos y a la orden que pudiera estarnos regalando este tarot de las energías y de los chakras como mensaje importante. Personas del signo Libra que estén ahorita solitas o solitos, que mensaje importante nos puedan estar regalando estas cartas. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar las personas del signo Libra que estén solitas, que estén solitos, energías para ellos. Vamos a mirar. Entonces, personas del signo Libra que estén solitas y que estén solitos. Pues ya no creo que estén tan solitas ni tan solitos en esta época. Estoy viendo que algunas personas del signo Libra que han estado de pronto un tiempo largo incluso, solas o solos, pudieran estar conociendo por energía algo nuevo, una presencia de una energía de amor nueva, un amor nuevo que pudiera estar llegando a tu vida. Aquí habla sobre la reverencia sagrada. Es como si fueras a encontrar una persona con la que vas a tener o estás teniendo un feeling, una energía, una química bastante linda. Deja ir los miedos porque veo que de pronto algunas personas del signo Libra puedan estar como con susto de volverse a enamorar quienes están solos. Acá dice déjalo ir, deja ir el miedo porque aquí viene lo que es el amor. Deja de lado la inquietud, la zozobra de qué puede estar sucediendo en el futuro porque lo que yo estoy viendo en el presente es un amor que se está forjando. Y tómalo también como te resuene. Mira esto qué lindo, tierna caricia. Significa que estás conociendo o vas a conocer, si no conoces, vas a conocer una energía de una persona hermosísima que te va a robar muchos suspiros y con esta persona vas a tener momentos de tiernas caricias, personas del signo de Libra que estén ahoritica solitas o solitos. Vamos a mirar también para las personas del signo Libra que están ahorita en pareja, que están ahorita novias, novios, casadas, casados, unión libre pero que están con su personita de interés al lado. Vamos a mirar qué mensajes importantes nos puedan estar trasladando entonces los ángeles desde este tarot de los arcanos mayores y menores para las personas del signo de Libra que estén ahoritica en pareja. Vamos a mirar personas del signo de Libra que estén ahoritica en pareja. Vamos a ver personas del signo de Libra que están en pareja. Bueno, me encanta esta lectura, personas del signo Libra que están en pareja. En esta época quienes están en pareja se están mostrando fuertes, responsables, muy intelectuales y muy diligentes frente a la otra persona, a la pareja. ¿Qué pasa? Han tenido ciertas circunstancias de pronto de choques, de ires y venires entre ustedes dos pero estoy viendo que lo que ahorita te aconseja esta lectura, esta carta del caballo del arcángel San Miguel es que antepongas la lógica, las emociones para que cuando tú tengas que entrar a hablar o a comunicarte con tu pareja lo hagas sin efervescencia, sin apasionamientos. Eso es lo que estoy viendo aquí también, pero mira que en medio de pronto de algunas circunstancias de choques que haya podido tener el signo Libra con su pareja, estoy viendo aquí algo muy bonito, el 9 del arcángel San Rafael que les está diciendo mira pide un deseo y tus sueños se van a hacer realidad con el amor con el que estás en este momento. Estoy viendo que van a entrar a una etapa de mucha más comprensión, si había comprensión mira lo que viene, soluciones, vienen soluciones para esta época que peleas aquí, que peleas allá, que no me entiendo, que tú me entiendes, que tú no me entiendes, que yo no te entiendo, pero estoy viendo soluciones y estoy viendo soluciones que van a ser un éxito como el resultado de un acuerdo objetivo entre ustedes dos, entre tú y tu pareja que tiene aquí como característica importante, el autocontrol y la paciencia para las personas del signo Libra que estén actualmente con una pareja, vamos a mirar, que nos pudiera estar regalando como un mensaje importante, aquí el tarot de los cristales, para las personas del signo Libra en general, propósito vital divino, confía en las señales y en tu propia guía interior que te van a llevar a un estado de satisfacción y tú sabrás por qué te lo estoy diciendo, tómalo también como te resuene un mensaje importante también de estas cartas que son las cartas crísticas y te dice despertar, vas a tener cambios muy positivos en esta época, cambios que ni tú misma ni tú mismo te podrías estar imaginando. Y bueno, para finalizar ya la lectura con este amado signo Libra, te digo lo siguiente, presta atención ángel 32, ángel 7 y ángel 65 como mensajes importantes para que los mires en Google, mensajes de tus ángeles. Mira si de repente conoces alguna persona que empiece por V, una persona que empiece por A, una persona que empiece por H, una persona que comience por D, una persona que comience por M o una persona que comience por B, porque pudieran llegar a ser importantes en tu vida. Signo Libra, te marca el signo Libra, como tú te marca el signo Escorpio, te marca el signo Capricornio, también te marca el signo Tauro y te marca el signo Leo. Y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha, por supuesto, con muchísimo amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.